Pasamos a otras cosas. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió a una investigación realizada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad que detectó inconsistencias en la declaración patrimonial de la ex jefa de gobierno. Sheinbaum precisó que la diferencia entre su patrimonio cuando fue jefa delegacional en Tlalpan y cuando llegó a la jefatura de gobierno fue la separación con su expareja Carlos Simas, con quien acordó poner los bienes a nombre de sus hijos. Sobre la casa que ocupó la candidata por 30 años en Tlalpan y que fue escriturada a nombre de su hija Mariana Imás, la morenista refirió que dicho inmueble fue construido por maestros albañiles y que incluso estando embarazada a ella le tocó, junto con amigos, paliar con sus propias manos para sus cimientos y que hasta hicieron carnitas para agradecerles el apoyo. Fue la respuesta de Claudia Sheinbaum a este reportaje. Más noticias. Abraham N. Don Rodo, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, es considerado por las autoridades federales como uno de los principales coordinadores de operaciones logísticas y financieras de dicha organización criminal. En un comunicado, la Secretaría de Defensa Nacional calificó su detención como un golpe contundente a las organizaciones delictivas del país. A un costado de la escultura Hombre de Paz sobre Periférico Sur de la Ciudad de México localizaron el cadáver de un sujeto de 35 años de edad. Fiscalía General de Justicia Capitalina inició las investigaciones correspondientes.